Buenas gente, bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo de Fortnite. Esta vez os dejo con una recopilación en el modo nuevo de explosivos. Espero que os guste y no olvidéis si es así darle like y suscribirse para apoyar al canal. Y sin más rodeos, dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!